Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Buenas tardes. Espero que estén bien. Estamos reunidos desde la plataforma de MD Católicos para hacer en esta tarde de miércoles 20 de diciembre, el Santo Rosario. Si son tan amables, me dicen si se escucha bien, les voy a agradecer. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Puedo sentir tu hermosura. Puedo sentir tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mientras esperamos que se desconecten más gente, escuchamos esta linda música. Y vamos preparando también nuestros corazones, nuestra mente, para estar junto a nuestra madre, a nuestro Señor en el Rosario. Y también preparar el corazón en este aliento para recibir a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Puedo sentir tu hermosura. El que le habla es Lucho, Alberto también me dicen mi nombre. Soy de la Rioja, la Rioja capital de Argentina. Estamos todos juntos, a todos ustedes, para unirnos para gozar el Santo Rosario. Quieren ir dejando las intenciones que van a quedar en esto, que van a llegar a nuestra madre, segura madre. Mientras esperamos que se unan más gente, les leo una oración de San Pío de Pietra en China. Ten siempre el firme y general propósito de querer servir a Dios con todo el corazón y durante todo el tiempo de la vida. No te preocupes por el mañana. Piensa solo en hacer el bien de hoy y cuando llegue el mañana se llamará hoy y entonces se pensará en él. Vamos a ponerlos en presencia del Señor para empezar este Santo Rosario. Vamos a hacer los misterios gloriosos. Y decimos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Puesto en presencia del Señor y para que nuestra oración nos llegue al cielo, pedimos humildemente perdón al Señor por nuestra falta. Pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido y propongo firmemente no pecar más y evitar toda ocasión próxima de pecado. Amén. Puesto en presencia del Señor y habiendo pedido perdón por nuestra falta, invocamos al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos dé la fortaleza para llevar adelante el día a día. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para reconocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solo a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Y ahora profesamos nuestra fe diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Buenas tardes. Yo soy, como les había dicho, Luis Elucho Alberto, de La Rioja, Argentina. Vamos a comenzar los misterios gloriosos en el rosario. Vamos a ver quién me puede acompañar en el primer misterio. Una conocida de MD Católico que siempre está presente para que hagamos el primer misterio. Hola. Hola. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Te veo? ¿Te veo? Me va muy bien. Pero te veo, te veo, tu pantalla es negro. Pero bueno, tú me escuchas bien, ¿no? Bueno, yo la veo perfectamente. ¿Qué tal? Por ahí, bien, ¿no? Por aquí mucho frío, pero por lo demás bien, estupendo. Ah, bueno. Un placer, bueno. Acá estamos contigo. Estamos con calorcito y todo, mucho calor acá, pero bueno, es lo que nos toca. Es lo contrario. Exactamente. Aquí un extremo ahí y aquí el otro. Bueno, vamos a hacer el primer misterio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, ayúdanos a resucitar. Jesús, ayúdanos a resucitar. Jesús, ayúdanos a resucitar. Aceptemos esta vida con paciencia. Si aceptamos nuestra cruz de cada día, si cargamos nuestra cruz como un regalo divino, que nos llevará sin lugar a dudas a gozar con Cristo en la santa gloria del Padre. Pidamos en este misterio por las familias, por nuestras familias, para que en ellas haya amor, diálogo, paz, entendimiento. Por las familias que están pasando momentos de crisis, para que el amor de Jesús y nuestra madre llegue a ellos. ¿Quieres poner una intención, Antonia? Pues hoy quiero agradecer por mi familia, en especial por mi hija, que hoy cumple años, para que el Señor la colme de salud y cumpla mucho más. Y ya por todos los misioneros digitales y su familia. Bueno, muchísimas felicidades para su hija, que tenga un hermoso día. Gracias. Bueno, ¿quiere empezar, Antonia? Vale. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorrer especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío y todo lo espero. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía y del mundo entero. San José, ruega por nosotros. Muy bien, Lucha. Muchísimas gracias, Antonia. Le agradezco mucho que se haya pedido la solicitud, que tenga una hermosa tarde, tarde-noche ya. Muchísimas bendiciones. Aquí noche ya. Muchísimas bendiciones. Gracias, igualmente. Y felicidades para su hija. Vale, muchas gracias. Gracias a usted, Antonia. Que ande bien. Bueno, vamos a ver quién me acompaña. En el segundo misterio. Hola. Hola. Está la cámara al revés, no sé cómo ponerla. Ahí tiene dos flechitas, apriete ahí y se da vuelta la cámara. Dos flechitas no tengo, porque es un nuevo celular y la verdad que no lo entiendo. Es como dos flechitas que hacen como un círculo. Ah, sí, acá está. Ahora sí. Bueno. Ahora sí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Una vez hicimos el rosario, creo que fue en enero, que iba a Santa Fe y yo en micro, a lo de mi alumno, a cuidarlo, y lo hice con vos, con la otra chica. Bueno, ¿te acordás? Sí, 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 me acuerdo perfectamente. Bueno, soy en el micro Santa Fe. Sí. Así que la verdad, un placer de nuevo. Bueno, igualmente. Que esté muy bien. Vamos a hacer el segundo misterio. La ascensión de nuestro Señor al cielo. Señor, tú nos mostraste el camino que debemos elegir. Enséñanos a creer en el camino al cielo, que es el camino a la santidad. Fortalece nuestra fe para compartir a los demás el testimonio de tenerte en nuestra vida. Pidamos en este misterio por la paz del mundo, por los países en conflicto, por nuestra Argentina, que está pasando un momento de sus obras. Espero que nuestra madre y nuestro Señor la cubran con su mando. Por la gente que sufre hambre a causa de los malos gobiernos en el mundo, por el cese de la guerra. ¿Quieres pedir alguna intención? Sí, por lo mismo que pediste. Principalmente por la familia, por la paz. La verdad que Argentina necesita mucha paz y tranquilidad, por salud, por trabajo, para todos. Bueno, eso. Principalmente eso. Bueno, va bien. ¿Quiere empezar usted? Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío y todo lo espero. San José, ruega por nosotros. Oh Jesús, oh Jesús mil, oh Jesús mil, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. Oh Jesús mil, oh Jesús mil, oh Jesús mil, oh Jesús mil, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas. Gracias, a mí me encanta verte ahí, la verdad que me encanta verte. Ah, bueno, muchas gracias. Un beso. Un beso. Un beso. A todos los misioneros. Estaba ella, estaba dirigiendo. Sí, con Jimena, sí. Y ahí estaba usted, bueno. Qué bueno, qué bueno, bueno, gracias a ustedes, eh. Que Dios los bendiga. Igualmente, que tengo una hermosa tarde. Gracias, igualmente. Una feliz Navidad por las dudas. Gracias, Feliz Navidad, Maylena. Bueno, vamos a ver ahora quién me acompaña en el tercer misterio. Carre 922 dice, a ver, vamos a ver si está, quiere que me acompañe. Hola, ¿cómo le va? Bien, muy bien, buenas tardes. Un gusto para mí. Un gusto que me acompañes, hombre, porque todos, no sé, no es muy seguido que soliciten rezar a los hombres, así que me complace mucho eso. Bueno, a mí también, a mí también, a mí también. Me gusta mucho, me gusta mucho la oración. Está muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a acompañar con el tercer misterio. La venida del Espíritu Santo sobre María Santísima y los apóstoles. También nosotros, como dice, si queremos ser cristianos de verdad, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Pidamos a la Virgen María que interceda por nosotros y nos consiga este gran regalo para ser verdaderos apóstoles, viviendo y anunciando a Cristo con valentía. En este misterio vamos a pedir por todos los misioneros, por toda la gente que reza, ya sean las monjas, los monjes, y pedir especialmente por los misioneros digitales católicos, que el Señor los fortalezca y bendiga a todos ellos. Y en este Adviento hagamos llegar nuestras oraciones a los más necesitados, que son muchos. ¿Quiere exponer alguna intención? Sí. Me gustaría pedir por la paz del mundo, que en este misterio oramos por la paz del mundo, sobre todo por esos niños, ¿no?, que viven en la zona de guerra, como África, Irán, Afganistán, la Franja de Gaza, Israel. Esos niños que no conocen la felicidad, ¿no? Simplemente vivieron toda su corta vida en guerra, y realmente por ellos, ¿no?, realmente por todos ellos, por los niños en peligro de ser abortados, por los matrimonios en crisis, también por aquellas personas que no tienen trabajo, que no tienen techo, por aquellas personas que a lo mejor no pueden tener un plato de comida caliente en la mesa, ¿no?, por todos ellos. Muy bien. Amén. Que nuestro Señor, nuestro Señor, nuestra madre, los escuche. ¿Quiere empezar? Dale, dale. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío y todo lo espero. Virgen de la Medalla Milagrosa, ruega por nosotros. Glorioso San José, ruega por nosotros. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por enviar la solicitud, un gusto que podamos hacerlo entre hombres. Espero que puedan pedir más solicitudes. Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Sí, sí, yo acá en la Rioja tengo el grupo de Rosario de Hombres, que se reúnen una vez a la semana en cada iglesia, y rezamos el Rosario una vez cada uno. Así que, bueno. Qué bueno. Se va haciendo. Un gusto. Igualmente. Feliz tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí nos estuvo acompañando el señor Caderiz. Vamos a ver quién me acompaña en el cuarto misterio. Ahí enviado la solicitud, a ver si me acepta, si está, si no, vemos otra. Vanessa, a ver si me acepta Vanessa. Vamos a ver si me acepta Vanessa. Parece que no. Jumaida Urrutia. Vamos a ver si me acepta. Vamos a ver si me acepta. Parece que no puede también. A Susana. Susana Ramírez. Vamos a ver si acepta. Ahí está. Hola. Buenas tardes. Desde Paraguay. ¿Cómo le va? Un gusto. Muy bien. Y usted. Feliz, feliz porque puedo compartir este rosario. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por enviar la solicitud. Vamos a hacer el cuarto misterio. El cuarto misterio es la asunción de nuestra madre al cielo. En María vemos el ejemplo perfecto de todo cristiano, como ella se encuentra ya en la gloria, en cuerpo y alma. También nosotros un día estaremos gozando con ella en cuerpo y alma. Si en esta vida tratamos de imitar sus virtudes. Vamos a pedir en este misterio por los enfermos, por los niños enfermos, por los niños que están sufriendo el horror de la guerra, por todas las personas que van a ser operadas en el día de hoy, por los que están luchando por su vida, para que nuestra madre les haga ganar esa batalla. ¿Quieres poner alguna intención usted? Y lo mismo, por todos los enfermos, por todas las familias, los matrimonios en crisis, por la familia en sí y por la paz del mundo. Exactamente. Bueno, ¿quiere empezar? Sí, claro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío y todo lo espero. San José, ruega por nosotros, Sagrada familia, ruega por nosotros. Virgen de Cacupé, ruega por nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, un placer. Igualmente, que tenga una hermosa y bendecida tarde. Amén. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Que pase muy bien con toda la familia. Gracias. Muchísimas gracias, igualmente. Bueno, aquí nos acompañó Susana. Vamos a ver quién me acompaña en el quinto misterio. Acá está una amiga. Vamos a ver si me acompaña. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, amiga? ¿Cómo está usted? Bien. Bien. ¿Todo bien? Me alegro muchísimo. Bueno. Bueno. Vamos a hacer el quinto misterio. En el cielo, María es coronada como reina y señora de todo lo creado. Como en este mundo, nadie estuvo tan cerca de Jesús como María. También ahora, en el cielo, nadie está tan cerca de Jesús como María. Por eso, acudamos a María con toda confianza, sabiendo que es nuestra madre, nuestra reina y también nuestra madre. Dejémonos consentir con su amor maternal e incomparable. Vamos a pedir en este misterio, por las benditas almas del purgatorio, los difuntos de nuestra familia, los armonizantes de este día, por todas las personas que perdieron la vida en el temporal en la provincia de Buenos Aires y por los que están sufriendo el horror de las guerras. ¿Quiere poner alguna intención? Bueno, yo me sumo obviamente a las tuyas, a las de todos los que están conectados, a las intenciones que dejan en el chat. Pero hoy especialmente quiero dar gracias a Dios y a mamá María, sobre todo, por permitirnos estos momentos de oración, por todos los que nos regalan. Especialmente darle gracias porque fue una herramienta que hizo que se forme esta linda amistad entre nosotros y entre muchas otras personas que veo que me saludan, que te saludan, porque nos sigue permitiendo estar unidos en oración. Así que darle gracias por todos los momentos maravillosos que nos da día a día. Y sí, agradecer, yo también agradezco mucho a nuestra madre y a ti, porque gracias a ti yo estoy acá en este momento, poder conectarme con todos. Bueno. Bueno, gracias. ¿Quieres empezar o antes soy yo? Te sigo. Bueno, dale. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. San Juan Pablo II Ruega por nosotros. San Juan José Ruega por nosotros. Bueno, vamos a hacer, ¿me acompañás a hacer las intenciones de Santo Padre? Sí. Bueno. Bueno, vamos a hacer las intenciones de Santo Padre donde vamos a pedir por la salud del Santo Padre, por las intenciones de este mes de él que nos pide, por las personas con discapacidad que estén en el centro de atención de la sociedad. Que las instituciones promuevan programas de inclusión con todos ellos. Pidamos por todo lo que compone la iglesia, los obispos, los sacerdotes, religiosas, diáconos, por todas las vocaciones sacerdotales, por los seminaristas. Y pidamos especialmente por nuestro guía espiritual, el Padre Luis Sassano, por su labor parroquial y que el Espíritu Santo lo ilamine. Y le dé la fortaleza para seguir acercando a Dios y mamá María a los más necesitados. ¿Empiezo? Gracias. Bueno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Déjanos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, me acompañaste a hacer el salve. Bueno, ¿lo hago yo? Sí. Bueno. Entonces, este salve se lo vamos a ofrecer a nuestra Reina del Cielo, pidiéndole especialmente por la paz en el mundo, por el fin del aborto, por los bebenos nacidos, por las benditas almas del purgatorio, por los siglos de nuestras familias, para que esta noche buena renazca Jesús en el corazón de cada uno, de todos nosotros y también por aquellos que han perdido la fe. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti te curamos, viniendo y llorando en este valle de lágrimas. Diga pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros con sus ojos misericordiosos y después de este descierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos, me acompañas, vamos a hacer la consagración y nos vamos a encomendar a nuestra madre en esta tarde. Bueno, todo tuyo. Bendita, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios te recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, vivir y morir sin tu santa bendición. Amén. Amén. Bueno, te agradezco mucho, amiga, que he estado, que el mío nos solicitó. No, gracias a todos los que acompañan siempre. Bueno, tenga una bendecida tarde. Chau. Gracias, chau, chau. Chau, chau. Bueno, me estoy acompañando, Jimena. Ahora vamos a pedir a nuestra madre que nos dé sus bendiciones y nada agradecerle. Agradecerle a nuestra madre porque nos permitió estar acá reunidos. Y como te dije yo al principio, tratando de abrir nuestro corazón y nuestra mente para recibirlo y esperando a nuestro Salvador, nuestro querido Jesús. Y pedimos a nuestra madre que derrame bendiciones sobre todos nosotros. Dulce madre, no te alejes. Tu vida de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos amas y proteges como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concedido. Santo José, suena por nosotros. Muchísimas gracias. Le agradezco toda la atención por estar siempre tratando de ofensar y estar siempre de nuestra madre. Gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.